mostrando el certificado que lo acredita como candidato legalmente inscrito ante el servicio electoral regional el empresario Iván Vera reafirmó su decisión de competir en las elecciones municipales para alcanzar la alcaldía de Puerto Montt solo sin adherentes y sin publicidad a ser reunión con el director regional del CERVEL donde realizó el trámite de inscripción de su candidatura una semana antes de la fecha estipulada y convirtiéndose de paso en el primero de los aspirantes al municipio en estampar su nombre en el libro de registros en primer lugar muy contento esto es la expresión ciudadana esto es el nuevo chile que estamos viviendo y hoy día Puerto Montt tiene por primera vez en su historia la posibilidad que un candidato independiente que representa en definitiva sin pedir condición religiosa ni política ni un club deportivo solamente el problema de la necesidad de la ciudadanía hacer una alternativa en esta democracia yo creo y estoy convencido que la elección de octubre la va a elegir en definitiva la ciudadanía y no las cúpulas políticas y eso es muy bueno para la democracia es lo que está pidiendo la ciudadanía días antes de efectuar este proceso corrió el rumor de que se bajaría a favor de la alianza situación que descartó de plano reiterando su convicción de que la ciudadanía optará por una alternativa independiente al sistema político tradicional nuestra investidura es de la ciudadanía no representamos ni a los partidos ni un diputado ni un senador ni a ningún poder extraño solo a ustedes sabemos que es una bonita misión no es fácil pero para eso tenemos convicción proyecto ciudadanía y además coraje así que de verdad con humildad agradecemos este gesto noble de su respaldo si nosotros somos alcalde de Puerto Montt va a ser por ustedes por las poblaciones por los sindicatos en definitiva por la junta de vecinos por los clubes deportivos por las instituciones la gente sencilla simple que en definitiva no nos pide nada solo que no nos bajemos en la calle tal como ha sido su línea de pre campaña verá seguirá recorriendo y recogiendo las inquietudes de la población porteña lo que sumado a una consulta ciudadana en diversos puntos de la gran ciudad afinará su carta programática con la que espera ganar este 28 de octubre comienzo y el almería